Gracias a la sugerencia de todos nuestros amigos y amigas que nos escriben, por supuesto, hoy vamos a desarrollar un tema bastante interesante. Lo hemos hablado antes, pero pues si tienen alguna consulta, hoy pueden hacerla con toda confianza. Aprovechemos estos minutos en los que estamos con nuestros especialistas y totalmente en directo. Es importante brindarle un tiempito a nuestra salud. Los hemos, por supuesto, 60 minutos nosotros a través de Viejá la Televisión, pero ustedes que nos están viendo, nos están siguiendo, nos están escuchando, porque tal vez están un poquito ocupados en casa, pueden realizar sus consultas. Vamos a hablar sobre miomas uterinos. Escríbanos con toda confianza, por favor. Vamos a desarrollar este tema junto al doctor Juan Carlos Valdivia, quien nos acompaña y a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, doctor? Muchas gracias otra vez. Así que agradecido por estar acá presente y un saludo a toda la teleaudiencia que nos va a escuchar hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos, por darse ese tiempito, por estar con nosotros, pues por supuesto y resolver esas dudas de nuestras amigas en casa. Cualquier pregunta sobre ginecología obstetrista pueden hacerla también, por si acaso, con toda confianza. Ustedes saben que estamos para ello y que está más que una entrevista, es un diálogo entre absolutamente todos. Comenzamos conceptualizando. Miomas uterinos. ¿Qué son los miomas? Bien. Los miomas uterinos o la miomatosis uterina es una condición patológica que se presenta en mujeres en edad fértil, ¿no? Valga la redundancia de decir que los miomas son tumores y al hablar de tumor no estamos hablando de una patología maligna, porque generalmente este tipo de problemas son totalmente benignos, ¿no? Como decíamos, afecta en mujeres en edad fértil y se caracteriza por formación de tumores que vienen a partir del tejido conectivo, o sea, del tejido propio del útero, o sea, de la pared uterina, ¿no? Hay varios aspectos, varias causas que se han hablado sobre esto, pero generalmente están relacionados al tema hormonal, tanto al estímulo de estrógenos con progesterona, pero actualmente se sabe también que existe un componente genético, un componente de estímulo que hace que una célula madre dentro de las células del músculo uterino pueda generar una alteración y empiece a transformar estas células que deberían proliferar en forma anormal, en una forma anormal proliferando mayormente formando estos tumores de la fibra uterina, ¿no? Doctor, existe cierta confusión con relación a los quistes y a los miomas. ¿Cuál sería la diferenciación para poder también tomar en cuenta esos detalles para nuestras familias y nuestros hogares? Bien, generalmente los quistes son patologías que están asociadas hacia el lado de los ovarios, ¿no? Patología anexial se la llamaría. Y los miomas, o también llamados fibromas o leyomiomas, afectan la pared del útero, ¿no? Dentro de la clasificación de esta, depende el lugar de localización de los miomas, ¿no? Va a tener determinada sintomatología y se los va a clasificar de determinada forma según el lugar de localización, ¿no? Pero los quistes en sí generalmente afectan al ovario. Al ovario. ¿Son peligrosos los miomas, doctor? Nos decía que no son malignos, pero pues, sin embargo, algunos aspectos tal vez se podrían producir que nosotros más adelante no tengamos una reproducción normal. Algunos aspectos que también hemos escuchado y que es importante poder resolver esas dudas. Bien. El problema principal en los miomas es que el dato principal, se puede decir, o signo principal, es el sangrado uterino anormal, ¿no? Donde obviamente va a afectar la condición normal, el estilo de vida de la mujer, porque no es agradable estar con un sangrado durante todo el mes, ¿no? Otro tema va a ser el dolor pélvico, ¿no? Son dos situaciones que se van a asociar según la cantidad de miomas, el tamaño de los miomas y la localización de estos. ¿No? Después, principalmente esto, ¿no? Sobre el tema de la fertilidad, hay estudios que no han comprobado específicamente que haya una afectación en el tema de fertilidad, pero se habla de que los miomas, al afectar la superficie del endometrio, pueden generar un proceso inflamatorio que impide la implantación del huevo fecundado, el transporte de los espermatozoides hacia la trompa y poder fecundar. Entonces, esos serían los principales mecanismos. Y obviamente también, hablando ya en el sentido más generalizado, de acuerdo al tamaño del tumor que esté afectando el útero, va a afectar a la cavidad endometrial, donde va a ser más dificultoso y se va a relacionar con problemas ya en el embarazo mismo, ¿no? Entonces, amenazas de parto pretérmino, abortos, ¿no? Restricción de crecimiento intruterino, ruptura de membranas, según la cantidad de los tumores que podamos presentar, ¿no? ¿De qué va a depender el tratamiento, doctor? Bien. Existe hoy por hoy un tratamiento médico y un tratamiento quirúrgico, ¿no? Últimamente han empezado a salir diferentes medicamentos donde podemos tratar, pero el manejo medicamentoso, el tratamiento médico propiamente dicho, se basa más que todo en poder reducir el tumor parcialmente y evitar y poder frenar el sangrado que presenta la mujer. Valga la redundancia que hablar de que una mujer que está sangrando por más de un año, dos años, sin control, llega a un estado donde puede presentar una anemia y una descompensación. Y esa es la parte de poder tratar esta patología, ¿no? Entonces, utilizando el tratamiento médico vamos a apuntar a ese lado, ¿no? Pero en realidad el tratamiento definitivo es el tratamiento quirúrgico. Hoy por hoy hay muchos métodos, ¿no? Ya sea histeroscópicos, laparoscópicos o por la parotomía, o sea, abriendo el abdomen para poder tratar el mioma. Hay indicaciones específicas en relación a la sintomatología, al tamaño del tumor para poder hacer el tratamiento quirúrgico. Pero las últimas técnicas y se puede decir que son las con mayor índice de mejoría y el tema de que va a ser mínimamente invasiva es la laparoscopia y la histeroscopia dependiendo la localización del tumor. Valga la redundancia de que existen miomas que afectan propiamente la pared del útero, otros miomas que son los miomas submucosos que están relacionados con el endometrio y los miomas externos, si se puede decir así, que están fuera del útero que son los cerosos, ¿no? Entonces, dependiendo la localización va a depender el tratamiento quirúrgico. ¿Alguno de esos tres, de acuerdo a la localización, doctor, son tal vez de alguna forma de mayor cuidado? ¿Que nos va a alertar a que más adelante vamos a necesitar tal vez de un tratamiento quirúrgico de manera mucho más pronta? Sí. Hay tumores que tienen un crecimiento más rápido que otros, ¿no? Eso ya por afectación clonal, genética y otros temas, ¿no? Pero el principal diagnóstico va a ser la condición de la paciente, ¿no? O sea, en cuánto le llega a afectar el tumor en el tema de sangrado y del dolor pélvico, que son las causas principales. Según esa sintomatología y el tamaño del tumor, hay que actuar más prontamente, si se puede decir, ¿no? Y otro tema importante a tratar es que muchas mujeres, como es una afectación en la edad fértil, van a querer embarazarse, ¿no? Entonces, es importante poder tratar esta patología. La cirugía antiguamente, más o menos en el año 80, 90, el tratamiento era radical, hacer una histerectomía. ¡Wow! Hoy por hoy se hacen cirugías ya mínimamente invasivas y más localizadas tratando de preservar el tema de la fertilidad, ¿no? Hoy por hoy se hacen miomectomías con reconstrucción uterina. Entonces, eso le da una oportunidad a la paciente para poder planificar y ver su probabilidad de embarazo, ¿no? El que esté localizado en la parte exterior, ¿tendría tal vez más adelante algún efecto en lo que es la vejiga, en la parte urinaria, doctor? Sí, generalmente este tipo de tumores cerosos actúan por compresión, ¿no? A medida que van creciendo pueden afectar otros órganos, pueden ocupar espacios, ¿no? Como el fondo de saco detrás del útero que comprimiría el recto. Eso podría dar una patología, una clínica de tipo digestivo, ¿no? Dificultad al defecar, hacia adelante podemos hablar en relación con la vejiga, molestias a orinar y problemas de ese tipo, ¿no? Y también puede generar compresión hacia el lado de los anexos, dígase los ovarios o las trompas, ¿no? Y muchas veces si estos tumores son pediculados, o sea, tienen una longitud que sale del útero, pueden llegar a torcerse, ¿no? Tendrán, sí, a veces una emergencia ginecológica, ¿no? Pero es poco probable, ¿no? Son los menos tratables los miomas subcerosos. Gracias, doctor. Nos vamos a ir a una pausa en nuestra salud. Tengo ya mensajes, hablamos sobre miomas uterinos. Si se animan a llamarnos también, por favor, nos han estado llamando a la línea del celular al 214-8401 para que realicen sus consultas. O escríbanos rapidito un mensajito al 720-63589 vía SMS o WhatsApp. También vamos a dar lectura al regresar de esta pausa. Ya volvemos. Firus Spa. La calidad y renovación que necesita la mujer de hoy. Tratamientos faciales con productos naturales. Firus Spa. Lo que toda mujer necesita para sentirse audaz, encantadora y con energías renovadas. Ven a Firus Spa y olvídate del estrés. En la siguiente consulta damos lectura a continuación. Buenos días, felicidades por el programa. Quisiera saber cuándo se recomienda operar para extraer los miomas. En los días de qué condiciones se deben tener. Muchísimas gracias por realizar su consulta. Bien, como dijimos, primero hay que evaluar el estado de la paciente. Si principalmente cumple con una anemia importante, una anemia compensada, si tenemos que hacer algún procedimiento, que tengamos que mejorar eso. Si tenemos que hacer un tratamiento médico para suspender o frenar el sangrado y que el mioma siga evolucionando en tamaño. Y no hay un consenso así estricto que diga cuándo hay que operar, pero se habla de miomas por encima de 4 o 5 centímetros que ya son quirúrgicos. Pero justamente en manos especializadas con un buen estudio ecográfico y en algunos casos, acá no tanto porque solicita una resonancia magnética, por ejemplo. Es un procedimiento, un estudio muy caro que no todos tienen acceso, que sería lo ideal para evaluar la localización exacta, la relación con otros órganos y el lugar exacto donde está y el número de miomas. Entonces, te da unos datos importantes para tú decidir la cirugía correcta que hay que hacer en este caso. Siguiente consulta. Buenos días, felicidades por el programa. Siento mucho dolor durante mi menstruación. Esto podría ser un síntoma, nos dice de mioma uterino. Por favor, tengo 33 años, siempre fue así y no tengo hijos. Gracias por realizar su pregunta, doctor. Bien, sí, está en una edad susceptible, ¿no? 33 años, dolor pélvico, un síntoma de la miomatosis uterina. Habría que hacer un examen ginecológico adecuado, descartar otra patología a nivel cervical, a nivel anexial. Esto lo podemos hacer con ecografía, una correcta evaluación y ver si se trata realmente de una miomatosis para poder tratarla. ¿Llega en algún momento a una histerectomía, doctor? El tema, si es que tal vez se convierte en un cuadro bastante crónico o por descuido. A veces, pues, nosotras mismas confundimos nuestros signos, síntomas. Tenemos cierto temor aún de poder visitar a nuestro especialista. ¿Y podríamos llegar tal vez a una histerectomía? ¿O podría ocurrir solamente alguna cosa? Sí, se evalúa. Hoy por hoy hay que poner en la balanza, ¿no? Por ejemplo, una paciente que ya tiene una paridad cumplida, o sea, ya tiene tres hijos, ha cruzado tres embarazos, ya no quiere embarazarse más, está por encima de los 40 años, 38, 43, qué sé yo. Y tiene una formación miomatosa bastante importante en el útero, con mucho dolor, con mucha molestia. Se puede plantear una histerectomía, ¿no? Pero en mi caso, yo personalmente siempre que me toca una paciente de este tipo, trato de aconsejarle los pros y los contras de lo que significa una histerectomía. No es una cirugía radical, una cirugía grande, una cirugía que puede traer complicaciones, no tanto así una miomectomía con reconstrucción uterina, pero se evalúa los parámetros, la condición de la paciente, lo que la paciente quiere en ese momento. También es importante tomar en cuenta su opinión sobre las situaciones, ¿no?, que se pueden plantear. Pero sí se puede hacer una histerectomía dependiendo todo esto que hemos nombrado, ¿no? Siguiente pregunta, buenos días. Quisiera saber si es que un mioma puede aparecer en otro sector de nuestro aparato reproductor, por favor, nos dice, y cómo determinarlo y saber que está en ese lugar. Muchísimas gracias por realizar su pregunta, doctor. Sí, en realidad hay generalmente los miomas subserosos, ¿no? Tomemos en cuenta que el útero está tapizado, está envuelto en una membrana que es el ligamento ancho, ¿sí? Que son los parámetros, o sea, los laterales del útero, ¿no? Y ahí generalmente se puede relacionar un mioma subserosos que va tomando relación o contacto con este ligamento ancho e impresiona que estuviera fuera del útero, pero no es así. O sea, corresponde al útero, pero va afectando, ¿no?, por contiguidad hacia otros órganos, ¿no? De acuerdo al tamaño puede ir llegando a tomar hasta toda la pelvis, ¿no? Hay miomas que crecen muy rápido y muy grandes, ¿no? En algunos casos se puede ver incluso por encima, doctor, de manera superficial. ¿Cómo podría ocurrir eso? Ver sobre nuestra piel, por ejemplo. Sí, sí, lo que pasa. O sea, sobre la piel, más que todo al hacer el examen ginecológico, cuando hay formaciones de gran tamaño, sí se los palpa, se los puede llegar a palpar. Haciendo el tacto vaginal, también se evalúa el útero aumentado de tamaño, un útero doloroso. Los fondos de saco, que son las regiones laterales posterior y anterior de la pelvis, están ocupadas por la formación y es claramente evaluable en una paciente flaquita, por ejemplo, ¿no? Se puede evaluar muy bien esa condición. Perfecto. Siguiente consulta. Buenos días. Quisiera saber si es que puede aparecer un mioma después de un embarazo. Por favor, nos dice. ¿Y el por qué en todo caso? Gracias por su pregunta. Sí, puede haber. Muchas veces los miomas pasan desapercibidos, ¿no? Y se los diagnostica por casualidad al pedir un estudio ginecológico, ¿no? Pero si la paciente está en edad fértil, va a tener un estímulo hormonal que va a generar y que puede generar que en un primer momento no haya presentado ninguna formación a nivel del útero, después de un embarazo normal, a la larga de tres o cinco años, sí puede empezar a presentar una formación de este tipo, ¿no? Doctor, recomendaciones para nuestras familias en sus hogares. Pues, ¿es necesario hacernos un chequeo médico, como por ejemplo el PAP, que sabemos es anual, o cómo podemos nosotros hacer el control, en todo caso ginecológico, para evitar o para prevenir o para controlar, en todo caso, si es que se presenta un cuadro de miomas uterinos en nuestro cuerpo? Sí, es bien importante tomar conciencia, ¿no? Tomar conciencia de que hay que estar periódicamente realizando estudios, ¿no? Un estudio básico ginecológico consta de una ecografía ginecológica transvaginal, la realización del Papa Nicolau, y una ecografía mamaria en pacientes menores de 40 años. Por encima de los 40 años, todo esto que he nombrado, más una mamografía, es lo ideal para diagnosticar, por ejemplo, lesiones no palpables, ¿no? Tanto en el útero o en las mamas, ¿no? Una lesión que no es evidente a la especuloscopía, con el Papa Nicolau se lo puede diagnosticar. Entonces, es bien importante diagnosticar patología prevenible en la mujer. Doctor, ¿dónde lo encontramos? Bueno, estamos con el consultorio Obstejín, que es en Calacoto, en la calle 21, en el edificio Torre Lidia, tercer piso. Así que, bueno, estamos dispuestos a cualquier consulta y cualquier inquietud que tengan para poder responder. ¿Algún teléfono, doctor? Sí, es el 772-323-18, y justamente por esta época estamos haciendo todo este control que hemos hablado en forma gratuita, para que las pacientes puedan acceder a este control y salir de todas las dudas que tengan. Qué bien, gracias, doctor. No, gracias a ustedes. Gracias, hasta una próxima. Buenísimo. Lo vamos a estar esperando. Amigas, amigos, gracias por vernos. Hemos tenido una gran cantidad de mensajes. Pues vamos a tener otro tema más adelante para todos ustedes. También vamos a estar esperando, por supuesto, su participación. Pausa.